La verdad que contentos y vemos la felicidad de la gente porque hoy se habilitó ya dar el certificado a aquellas personas que están dentro de la cota 7 y 8, que son muchos, son los últimos desplazados. Se le está haciendo un certificado en SECOE que habilita para hacer en las distintas instituciones lo que es la exoneración de acuerdo a los días que estuvieron evacuados de OCE, de UTE y también algunos tienen una segunda canasta y lo que es el kit de limpieza que fue donado por la Iglesia Mormona. Obviamente que mientras tengamos de esos kits van a ser entregados esos y luego serán los de Sinae o de distintas donaciones que están llegando como hemos tenido últimamente. Está bajando el número en el comedor y lo que es la canasta, o sea, se los está llamando. Desde hace dos días hay un call center que está funcionando en SECOE donde se llama a cada una de esas, no tengo el número exacto ahora, pero más de 1.900 personas desplazadas. Se les está preguntando cuál es su situación actual, si ante las necesidades y la situación difícil que les ha tocado pasar, han colmado sus expectativas de tanto la atención que se les ha brindado desde Intendencia como de todos los organismos que conforman SECOE. Y bueno, hay algunas demandas que se van teniendo en cuenta también.